Hola, ¿qué tal señoras y señores? Muy buenas noches, bienvenidos al Encuentro con la Información. Somos el equipo de Monte Carlo Visión y Comunicación y estamos una vez más en la pantalla de Canal 5 para compartir otra edición de Panorama Informativo, viernes 13 de abril. Tenemos mucho para contarles, así ustedes pueden estar al tanto de lo que sucede en nuestra localidad, en Monte Carlo y en la provincia de Misiones. Temas interesantes tendremos para desarrollar en esta edición del viernes. Una situación particular se presentó en el barrio Línea Chica, Izaga Quino, vecino de ese lugar. Realizó una denuncia porque pudo observar junto a otros vecinos la situación que se presentó en el arroyo Carahuatay. Un olor nauseabundo, también aseguraron, observaron peces muertos y la situación los preocupó de sobremanera. Es por ello que decidieron realizar la denuncia en la comisaría. Nosotros hoy vamos a mantener una entrevista con Izaga Quino, le vamos a mostrar las imágenes para que ustedes puedan observar cómo se encuentra el arroyo Carahuatay. Y se vincula a la cooperativa agrícola en su planta de fábrica de fécula que tendría injerencia en esta situación. Así que este es uno de los temas que tendremos para compartir en esta edición de Panorama Informativo. Electricidad, Misiones, Sociedad Anónima está buscando recuperar su situación económica y financiera. Y para ello tienen que lograr que las cooperativas que deben millones de pesos paguen. Las únicas que están regularizadas en sus deudas, que están al día con el pago, son tres de las nueve cooperativas que tenemos en la provincia de Misiones. Montecarlo se encuentra al día, la cooperativa de Puerto Rico y la de 2 de mayo. El resto, todas tienen deudas. Guillermo Eichler había asegurado a comienzos de este año que uno de sus objetivos era poder negociar un método de financiación o buscar la manera de que estas cooperativas puedan pagar lo que deben. Porque también Emsa le debe a Camesa. Bueno, recientemente se firmó un convenio con la cooperativa eléctrica del Dorado, que tiene una abultada deuda. Bueno, nosotros hoy le vamos a contar los pormenores de cómo se arribó a un acuerdo y cuál es el compromiso que tiene la cooperativa para ir pagando la deuda que tiene con Electricidad, Misiones, Sociedad Anónima. Bueno, ayer el concejal Luis Gris nos informaba que decidieron prorrogar el tratamiento de aumento del transporte urbano de pasajeros de Monte Carlo porque entienden que faltaban cumplimentar algunas cuestiones vinculadas principalmente a la implementación del boleto electrónico. Bueno, nosotros hoy estuvimos dialogando con el concesionario. Javier Costa nos indicó que está todo en condiciones para que a partir del próximo lunes los pasajeros puedan pagar con tarjeta. Con el boleto electrónico Monte Carlo. Es similar a la SUBE, pero se denomina boleto electrónico Monte Carlo. En esta entrevista interesante le vamos a contar cómo funciona, dónde puede encargar los beneficios, qué sucede si una persona hace uso en el mismo día de más de un transporte para poder trasladarse. Hay beneficios. Bueno, toda la entrevista que tenemos hoy es en función a darle esa información principalmente, por supuesto, pensando en aquellas personas que hacen uso del transporte urbano de pasajeros en Monte Carlo. Y estuvimos hoy a la mañana en la escuela número 156 de Colonia Huatambú. Se ha presentado una situación compleja, tensa, porque se jubiló el director que cumplía funciones en esa institución educativa, Eligio Domínguez, y se designó a una directora que proviene de otra institución educativa que fue cerrada. Los padres están en total desacuerdo. Decidieron que sus hijos no concurran a la escuela. Les vamos a contar lo que está pasando. Vamos a tener las declaraciones de los padres, de quien esperan sea la nueva directora de la institución educativa, una docente de larga trayectoria en esa institución. Y también vamos a tener las declaraciones de quien tendría que ser por designación la directora de la escuela número 156 de Colonia Huatambú. Y por supuesto también estuvo Rubén Ortiz, quien explicó cuál es su posición con respecto a esta situación en el ámbito educativo. Bueno, tenemos mucha información para compartir en esta edición de Panorama Informativo. Comenzamos.